El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala dijo que el volcán mantiene un alto rango de actividad según el registro de las estaciones sísmicas. Por el momento se reporta caída de ceniza en las poblaciones de Sangre de Cristo, Santa Sofía, Yucales, Panimaché y Morelia, mientras que explosiones moderadas y fuertes generan retumbos y ondas de choque que hacen vibrar los techos de las casas. La actividad genera flujos de lava de hasta 300 metros de longitud con dirección a la barranca ceniza, según precisó el ente científico guatemalteco. El INCIBUME recomendó a la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Guatemala implementar la alerta que sea necesaria ante el incremento de la actividad del volcán. Recordemos que el pasado 3 de junio este volcán registró una violenta erupción que dejó al menos 190 muertos, al menos 238 desaparecidos y más de 1,7 millones de afectados en los departamentos de Escuincla, Zacatepeque y Chimaltenango. ¡Gracias!